El cineasta italiano Bernardo Bertolucci, conocido por películas como Último Tango en París o El Último Emperador, murió en su casa de Roma a los 77 años. Bertolucci, considerado un maestro del cine italiano y mundial, ganó un Oscar como Mejor Director en 1988 por El Último Emperador, película que obtuvo otros ocho galardones de la Academia de Hollywood. En 1972 se dio a conocer en todo el mundo con Último Tango en París, una película erótica con Marlon Brando y María Schneider que provocó un escándalo por controvertidas escenas de sexo. La película fue prohibida en Italia. Bernardo Bertolucci, Marlon Brando y María Schneider durante el rodaje de Último Tango en París, en 1972. A Peg United Artists, según contó Bertolucci después, la joven actriz María Schneider, que entonces tenía 19 años, se había visto profundamente afectada por la escena que simulaba sodomía ya que no había sido plenamente informada antes del rodaje del contenido de aquella. Schneider, que sufrió adicción antes de su muerte en 2011, dijo cuatro años antes que se había sentido, un poco violada, durante la escena y estaba muy enojada por ello. Bertolucci fue también uno de los pocos directores de cine italianos en rodar con frecuencia en el extranjero. En París, donde realizó su última película, Los Soñadores, 2003, pero también en China con el último emperador, en África con refugio para el amor o en Bután con el pequeño Buda, Bertolucci junto a los protagonistas de Los Soñadores, Luis Garrel, Eva Green y Michael Pitt en el Festival de Cine de Venecia. AFP, nacido en Parma, en el noreste de Italia, en 1941, Bertolucci hizo también películas de alto contenido político e histórico, como Novecento, 1976, que recorre la historia de las luchas de clase en el rico Valle del Po a través del destino de dos amigos de infancia a principios del siglo XX. La película tiene un prestigioso casting internacional, Gerard Depardieu, Bart Lancaster, Dominique Sanda, otro ejemplo es la película El conformista, sobre la izquierda en tiempos del fascismo italiano. Estefanía Sandrelli, Bernardo Bertolucci y Dominique Sanda en la presentación de Novecento, en el Festival de Cannes, Francia. AP, el cineasta, que en los últimos años iba en silla de ruedas, creció en un entorno rico e intelectual y empezó a apasionarse por el cine a través de la película La Dolce Vita, de Federico Fellini. Su padre, poeta, profesor de historia y crítico de cine, le regaló su primera cámara 16 milímetros a los 15 años, era el último emperador del cine italiano, el señor de todas las epopeyas y escapadas. Se acabó la fiesta, se necesitan dos para bailar el tango, afirmó a la agencia AFP Yils Jacob, expresidente del Festival de Cannes que le concedió una palma de oro honorífica en 2011 por el conjunto de su carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!